El Día Espléndido Esio Bonino, muchas gracias, un amigo cuyano Y Nelio Bollea, es de la revista Hortensia, la graciosísima revista de Córdoba, gracias Pero no dispongo yo a traer gente, eso es un escapa a mis manos Ojalá pudieran venir todos los muchachos de Hortensia ¿Qué más? 30 de noviembre y 1 de diciembre, festival en San Luis, en la querida San Luis Festival de la guitarra, van a abrir flojo, van a abrir con la calle Angosta con 100 guitarristas, ¿no Zavala? Bueno, acá hay una revista que ha hecho una nota, pero como no se puede nombrar la revista La nota se llama Contra viento y marea, fenómenos y hay una nota hermosísima, gracias a la revista No se puede nombrar, somos como somos, para hacer notas así Bueno Es un enorme gusto, un enorme gusto tenerte querido Hugo Guerrero Martínez Hola Hermano Lobo Damián, míralo Damián es uno de mis hijos más chicos Que te quiere y si, ¿por qué no estás más en la radio? Y que te explique él, Damián, yo no sé Contale a Damián por qué no estás más Simplemente porque no me gustaba el ritmo de programación de Radio Belgrano El señor Sanón y el señor Divinsky se equivocaron sobreestimando mi trabajo Y creyeron que yo podía hacer lo que ellos suponían Me contrataron Digamos que pagándome el sueldo por interpósita persona El señor Víctor Cañardo Yo tenía un reloj de acero inoxidable Y como es la primera vez en mi vida que después de contratarme Me hacen un regalo Al despedirme El señor Víctor Cañardo que pagaba los sueldos En Radio Belgrano Me dijo, negro, quiero que te lleves un buen recuerdo De quienes hemos tratado de vender tu publicidad Y me saqué mi querido reloj de acero inoxidable Y me puse este Porque Las pruebas de amor No hay que pedirlas Pero en cuanto a uno se las dan Se debe acudir a ellas Para disfrutarlo Porque hablamos mucho del amor Del respeto Y de la comprensión Pero en cuanto nos tocan En cuanto nos dan un beso Pegamos un salto O vamos atrofiando el beso Y vamos atrofiando la palabra Y la palabra ya no tiene ningún valor Por eso es que la palabra de honor Está tan archivada Esperando a que alguien la saque La desempolve Y la ponga de nuevo en vigencia Y yo creo que este es el momento En que se va a poner en vigencia Volviendo al asunto de Radio Belgrano Me di cuenta con el transcurso de los meses Que yo no encajaba dentro de la programación Que le iban dando a Radio Belgrano Programación que sin lugar a dudas es aplaudida Entonces me dije ¿Para qué ganar medio millón de pesos Argentinos nuevos Sintiendo que no le ofrezco Algo hegemónico dentro de la programación De la radio A quien oye la radio Entonces renunciemos Y renuncie Renuncie porque Aquí aparece mi vanidad Soberbia y prepotencia A porteñas Que ya la tenía en Lima ¿Para qué tener Un buen salario Si uno no está bien del espíritu? Prefiero seguir En cualquier otra tarea Donde me sienta bien del alma Y continuar Y así fue como renuncie a Radio Belgrano Podría haberme quedado Hasta el mes de marzo Y tal vez ¿Por qué no? Por el lado de los anhelos De las ambiciones De las ansias Se puede concretar Un departamento de cuatro ambientes Para tener el estudio El dormitorio La biblioteca Todo junto ¿Pero a qué precio? Al precio de la angustia De quienes me contrataron Porque no Me pagaban Porque el señor Víctor Cañardo Pagaba puntual y religiosamente Pero No eran Las expectativas Las expectativas De las que tanto hay que cuidarse Y dije Velas y buen viento Hasta luego Chao Usted nos está viendo En Ushuaia Y en Mar del Plata Y en Bariloche Y en La Quiaca Y en Montevideo Y en Carmelo Y en Tacuarembó Y en el sur de Brasil Y en toda la República Oriental Y en toda la República Oriental De Uruguay Bienvenida a la democracia Por otra parte A través de Formosa Por todo el Paraguay Y este Querido Y tan calificado amigo Este profesional Al cual Si empiezo a contarle Los saludos Que le traigo De toda la gente De la radio Se va a hacer noche Se llama Hugo Guerrero Martínez El programa se llama Cordialmente Y en música Comienza así Cordialmente 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 ¡Gordialmente! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Fuimos a un lugarcito que me sugirió un señor que tiene una despensa en una esquina Y me dijo aquí se come bien Y es un lugar que me gusta porque va mucha gente joven Y es muy relajado, muy suelto Y se comen rico sándwich Qué buena conexión tenés con la gente joven además No exento de que pongas o pusieras cuando estabas en la radio Los clásicos fiorentinos y los clásicos trolios y los clásicos alganes Y Diego Alonso, ¿qué edad tiene ahora? Diego Alonso va para 22 Por Dios ¿Qué es el tiempo, hermano? ¿Qué es? Porque me parece escucharte por continental Está Dieguito aquí Y Dieguito pues tendría, qué sé yo, cinco o seis años ¿Cómo pasa? Por Dios A mí me parece que no hay que preocuparse por averiguar qué es el tiempo Sino darse cuenta que uno está Y que el momento en que preguntaste qué es el tiempo Ya es historia Y que es el presente el que no hay que despilfarrar El presente nos está dando constantemente una serie de respuestas a preguntas que nos hacemos Y que no queremos escuchar Porque más nos gusta preguntar, hacernos los ignorantes Que descubrir todo el conocimiento que ya tenemos dentro Haciéndonos los ignorantes no es que seamos sabios No es aquel sabio que dijo, solo sé que no sé nada Sino que es más cómodo que nos orienten, que nos lleven de la mano Yo sería hipócrita si no dijese lo que quiero decir Valerme de la enorme penetración del Canal 7 y de tu programa De ATC Para decir que la lección que hemos recibido ayer Con la cantidad de votos diciendo sí No es para que el señor Raúl Alfonsín, nuestro presidente Se ponga en lo más mínimo contento No es para que ningún político, ni el señor Saadi Ni nuestro ministro de Relaciones Exteriores Estén contentos Es una gran preocupación Nadie quiere en esta tierra, ni en ninguna parte del mundo Que lo lleven de las narices Los que solo pretenden imponer su voluntad Todo lo que sea, participar es bueno Pero que no nos engañen con la participación diciéndonos, absténganse No ha sido tampoco una derrota para el peronismo Ha sido una derrota para la insensatez que nace del autoritarismo Los autoritaristas acaban por ser insensatos Un hombre muy brillante Ante el éxito se convierte en autoritario Mandó a todo mi grupo porque yo soy el genio y el que comanda Perdió puntos ¿Y no hay brillantes equilibrados, Hugo? Hay brillantes desequilibrados cuando buscan el equilibrio Voy a buscar a Lucía Miranda y a Ricardo Para que hagan su, 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 su elegante pasada ¿Estás cómodo? Yo siempre estoy cómodo donde hay respeto Quiero que hables de Miraflores De la radio de Los Palmas De los 18, a los 18 años ya era locutor con Los Palmas Que orgullo eso, por Dios Hola, Lucía ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, bonita ¿Qué tal? Hola, Ricardo ¿Cómo está? Ya nos dimos un beso Sí Le quise darle dos Me dijiste que habíamos estado en el 9 con... ¿Cómo está? Con Barba y ¿No? ¿Lo has visto Barba y ¿No? Sí, muy bien A sus órdenes, señor Sí, te sé Gracias Bueno, hoy Con un importante soare Realizado en gasa de seda natural En tono rojo Está totalmente drapeado en todo el frente Y atrás Tiene una importante faja que marca el talle Bordada en paillet, canutillos y mostacillas Repitiendo el motivo en los hombros Y lo acompaño con los zapatos clásicos en gamusa con detalle de estraz ¿Y si hubieran ganado los blancos en Uruguay, hubieras venido así? Sí Ricardo Hoy con un conjunto especial para la noche, para fiestas El saco es en alpaca, en negro Lo acompaño con una camisa en vual, el moño y la faja en seda natural El pantalón es de línea recta clásico Nada más Nada más Chao, linda Chao 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 Que no sea nada Ojalá Hasta luego Chao, Ricardo Hasta luego Hasta luego ¿Cómo era el barrio de Miraflores? En tu época Yo no puedo hablar de... De un punto determinado Porque hay una enormidad de imágenes y de voces en mi cabeza Hace un momento le decía a alguien que respeto y estimo mucho Que cuando me pongo a trabajar Tengo frente a mí Una enorme pantalla Donde se va proyectando Lo que quiero decir Pero además Hay una serie de computadores Con sus respectivas pantallas Pantallas computadoras Que me van dictando cada una de las cosas Que quiero contar Solamente tratando de ordenarme En la mente Toda esa parafernalia Puedo contar algo Yo no puedo contar de mi tierra peruana nada Porque ya es un universo En el que si miro telescópicamente Las imágenes que selecciono A cada una le debo lo que soy en este momento Pero también son 30 años de vida en la tierra argentina Que ya había elegido Por penetración cultural O bendita penetración cultural en ese caso A través de las revistas Libros Discos Películas Actores de teatro Actores de radioteatro Cómicos Payasos Farsantes Auténticos Ladrones Sinvergüenzas Todo lo que había llegado A Lima De la Argentina Y yo había puesto mis ojos en esta tierra Tuve la suerte De no llegar como un aventurero Que era esa mi intención Llegar como aventurero a Buenos Aires Me trajeron contratado El señor Hugo Bonet Interventor de Radio Espléndide de Buenos Aires Allá por el año 1955 Me llamó Me dijo Aquí hay un lugar para que trabajes Y yo vine Y de ahí en adelante Como la Argentina era una novia mía A la cual había que tratar con mucho cariño Con muchos secretos de amor íntimo Para que ella se sintiera contenta de su elección Tuvimos un largo concubinato Un concubinato que duró Casi 20 años Me iba, volvía A veces se enojaba por mi conducta Me echaba Yo volvía Me hacía el disforzado Y terminaba por aceptarme Hasta que un día le dije Mira, me quiero casar contigo Y me casé con ella Soy peruano-argentino Y esta hembra Hermosa que es la argentina Me dio tres hijos Me parió tres hijos lindos Una negra María Gabriela Diego Alonso Y Hugo Bernardo Pero creo que lo mejor de todo Es esto Una valoración que no sé qué hacer con ella Y a veces porque me apabulla Pero que me ayuda a vivir Es que todo lo que ha sembrado Tiene tal Aureola de cariño Respeto Admiración Que con tu equilibrio Intrince Con tu equilibrio natural Tienes que tomarlo así No muy natural Es natural, viejo No muy natural Y le volverías a decir a A ver Salazar Bondi Miro Quesada Ricardo Rorro Carrey Les volverías a decir Muchachos me marcho Del Perú Eran ellos, ¿no? Sí Ya estaba fundada la academia Ya habías hecho concurso Ese concurso donde estaba la chabuca Entre otras Que te enloquecí ese concurso, ¿no? A los 18 años Ya comenzaron a darme bolilla Y entonces me engrupí Porque además era locutor, operador, discotecario ¿Qué cosas no eras en esa radio de Los Palmas? Es que Los Palmas siempre han sido unos buenos aventureros del espíritu de los otros Se metían en el alma de los otros para descubrir qué pasaba con ellos Y Radio Miraflores fue realmente un vivero de locutores, de animadores, de cantores Era una radio muy hermosa Claro, ellos habían viajado por otros países Habían estado buen tiempo en Estados Unidos Y habían descubierto que los norteamericanos, por mucho que crezcan Son muy respetuosos con el personal que con ellos trabajan No se distancian de la gente Y pueden oír cualquier sugerencia Y Los Palmas eran eso Si el portero les decía No me gusta Guerrero por tal cosa Ellos lo pensaban Y después hablaban con Guerrero Guerrero o Juan Carlos Mareco ¿Te molestaría ir a un corte, Hugo? Y venimos en un rato No es mentira que en un minuto No es un minuto, en un ratito, ¿eh? Muchas gracias, señor No es un minuto, en un minuto, ¿eh? No es un minuto, en un minuto, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acuerdas de eso? ¿Y cómo lloraste esa noche? ¿Qué tenés que ver con estas luces de este edificio? Las instaló un amigo mío, uno de los hombres más importantes del país como crítico de arte, según dicen internacionalmente. Ahora, como es argentino, nosotros no creamos mucho lo que dicen bien en el exterior de los argentinos, porque nosotros tenemos las armas suficientes y el alma suficiente como para elevar a quien nos gusta y también bajarlo a quien nos gusta. Y tuvo la gentileza de invitarme a que viera un poco la iluminación de ATC. Sí, pero nada más, pero tiene mucha connotación con aquella cálida academia a la que fuiste creo que dos años, donde locutor a los 18 años. Cantor, era cantor. Sí. Pero además en esa academia tan cálida aprendiste escenografía. No, esto, la cosa fue así. ¿Cómo fue? Yo quería ser locutor de radio y quería mejorar en lo posible mi analfabetismo, porque era semi-analfabeto. La voz había tenido una buena repercusión a través del micrófono, pero mi analfabetismo era evidente. Y me dijeron que me desaznara. Hace unos días, conversando con un poeta argentino, le decía, somos muy crueles los provincianos. Esto debe darse también en Salta, en Catamarca. Aquel muchacho que escribe sin haberse preparado y tiene las condiciones necesarias, lo primero que se le dice es, no sea burro. Ya que tiene las condiciones, estudie. Solamente estudiando y leyendo mucho va a poder hacer algo. Y además los grandes, que son tan duros, están constantemente preguntando si realmente se lee, ¿no? Y leyó a Rilke, leyó a Mayarmé, leyó a Enrique Sureña, leyó a Alfonso Reyes. ¿Qué dice el deslinde? Y yo no quería desoír esas voces. Y tuve la suerte que el señor Ricardo Rocarrey, al ir a hacer una de las tradiciones de Ricardo Palma, Radio Miraflores, le fallara uno de los señoritos del grupo que hacía de relator. Ante esa ausencia me pidieron que si yo podía hacerlo, que leyera el texto a primera vista. Leí el texto a primera vista, me hicieron dos o tres correcciones y el señor Rocarrey me dijo, mire, vamos a inaugurar una academia de teatro con un profesor argentino, ¿cuándo no? Y quisiera que fuéramos, que fuera usted. Fui y a los tres meses, como yo era tan pobre, tan pobre, pero pobrísimo, crearon becas. Y yo me gané una beca para estudiar con ellos. Y así fue como, con ese roce de gente que sabía mucho, porque sabían, aprendí. Y luego ya a poco andar, era operador de sonido, locutor, animador, tuve en suerte presentar a Miguel Caló, a Delia Garcés, ser narrador de sus obras en Radio Central, a Francisco Petrone. Y los seguía como perro azul, que iba buscándolos por todas partes. Hugo, ¿y las tres A qué eran? Era la Asociación de Artistas Aficionados. La aristocracia peruana, porque esto hay que decirlo, formó esa agrupación. Tal vez siguiendo la tónica de los empleados norteamericanos que tenían su grupo de teatro, los de las grandes empresas norteamericanas, y eran muy buenos actores. Y esta aristocracia peruana, entre cuyos nombres estaban los de Alejandro Miro Quesada, los Laos, los Pardo, los Olachea, los Rocarrey, abrieron las puertas, digamos, en gesto democrático, para que gente como yo, que venía de la clase obrera rascando a la clase media, pudiese estudiar. Y a los 26 años vi que no me quedaba sino ser director de una radio, porque ya me lo proponían, era discotecario, conversaba con los mayores de la radio y dije, no, me voy. Yo no quiero ser hombre de empresa, quiero ser simplemente un trabajador de la palabra. Y me fui a Chile a estudiar en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. ¿Y Pedro de la Barra te recibió? Claro, claro. Estuve con Pedro de la Barra, con una cantidad de gente que vive y que ha muerto. Conocí ahí a Tencha Allende, que era estudiante de teatro. Su marido, Salvador Allende, iba todas las tardes, salido del Senado, a ver a su mujer y se iba con su mujer a su casa. Muchas veces estudiamos en la casa de Tencha Allende. Pero también, por eso digo que a cada santo le debo una vela, cuando don Gabriel González Videla le entrega el gobierno por elecciones al general Carlos Ibáñez del Campo, pasa por la oficina donde estaba el Teatro Experimental en el edificio, estábamos en un quinto piso por la calle Huérfano, si no me equivoco, y dice al bazar, bueno muchachos, ya no soy más presidente, ahora voy a abrir el bufé y a ganarme el pancito diario como abogado. Y así fue como abrió su bufé al otro día, pero realmente al otro día. El viernes entregó a la presidencia y el lunes ya estaba abriendo su bufé de abogado, don Carlos Ibáñez del Campo. He conocido a Carlos Ibáñez del Campo, tuve la suerte de estar muy cerca de Pablo Neruda, conocer por Pablo Neruda a Nicolás Guillén, a Jorge Amado. Siempre que llegué a menos en Buenos Aires, Buenos Aires me resultó siempre casi impenetrable. Pero en México conocí a mucha gente importante cuando tuve la oportunidad de viajar a la Universidad de Guanajuato. Y a cada santo le debo una vela. A los conservadores, a los radicales, a los de derecha, a los de izquierda, a los del centro, a los sacerdotes, a los mormones, a todos les debo una vela. Y cuando Manuel Rojas te sugirió la conferencia en el Paraninfo de la universidad, ¿qué sentiste? Me emocionó mucho y me produjo esto que ahora siento, ¿no? La necesidad de no creer nunca en el éxito. Saber que es el otro el que valora, es el otro el que descubre. Uno es como una mina siempre oculta. Borges se debe sorprender de cómo lo descubre en día a día. Por eso es tan importante la valoración al ser humano. Si no se tiene contacto con el ser humano, si no se tiene calle, si no se recibe todo. La universidad de la calle, te doctora, en piola, en vivo, en especulador o en ser humano, de la universidad de la calle salen los dos. En cambio de las otras universidades, por lo general, siempre salen buenos profesionales. Pero creo que lo importante es estar en contacto directo con el pueblo. Y aquí vamos a cerrar esta conversación volviendo a lo anterior. La consulta que hubo no es para que se pongan contentos los políticos. Para que se den cuenta que el pueblo lo que quiere es paz. Y que lo tomen en cuenta. Que lo tomen constantemente en cuenta. A mí me ha llamado la atención, como en los canales de televisión, en las radios, el interventor o el director es incapaz de almorzar con sus trabajadores, con la maestranza, meterse con la maestranza. Oír a los locutores, oír qué es lo que pasa, conocer a los camerógrafos. Yo recuerdo que un señor muy importante fue interventor de Radio Espléndide una vez. Vino el aniversario de la radio, se lo celebró en el plaza. Y charlando con este doctor, cuyo nombre me reservo, que me estimaba mucho, le digo, qué bueno es Martínez, ¿no? Y el doctor mira a Martínez y dice, no lo conozco. Le digo, ¿cómo? Es nuestro ingeniero en la radio. Hacía seis meses que el interventor nos conocía, al ingeniero de la radio, el responsable del sonido. Este es un defecto muy argentino, hay que decirlo. En cuanto alguien adquiere la más mínima jerarquía, aún entre los compañeros de maestranza, se distancia y se cree más que los demás. Y uno es los otros. Si uno no descubre que uno es por los otros, uno se va a creer realmente fuera de serie. Por esto digo que es importante que las autoridades, los hombres con influencia, los hombres con gobierno, ya sea como jefes de personal o lo que fuere, se den cuenta que sin oír a su gente no van a ninguna parte. El mal de los argentinos es que no oímos al pueblo. Por algo se creó aquel eslogan, el pueblo quiere saber de qué se trata. Pero también el pueblo quiere decir de qué se trata. Y ahora el pueblo ha dicho que quiere paz, que no quiere verlos enojándose en el Congreso, que no quiere verlos peleándose, que no quiere ver un peronismo que se va separando día a día porque no entra a la democratización, a que cada peronista vaya y sufrague por el que quiere que lo dirija en el partido. Esto es lo importante que estamos viviendo. El presente es lo más bello que nos sucede, aunque estemos con muchas familias necesitando que se les palie cuanto antes sus necesidades económicas. Aunque nuestros hospitales sigan siendo tan deplorables como cuando yo llegué en el 55, aunque todo esté por el suelo, este es el momento más importante porque nos estamos dando cuenta de que el otro existe. Por eso es feliz, por eso es alegre, aunque nuestro negativismo casi ancestral, casi congénito, se niegue a ver la alegría y la felicidad que hay para disfrutar y para trabajar. Tal vez me equivoque. No, y volvemos enseguida con Hugo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Estás logrando cosas no frecuentes aquí en este programa. Están técnicos, directoras que te vienen a saludar, locutoras, compañeras tuyas como Lucy Saavedra, Piruco, Guerrero. ¿Qué pasó con la camisa, con la campera? ¿Qué es eso? ¿En el 56? Carlos Zulanovsky es un periodista argentino que tiene una memoria de periodista. Bueno, y lo recordó en un artículo hace un tiempo. Generosamente, ante lo que suponía un éxito de mi programa en Radio Espléndid, me invitaron a hacer televisión. Yo, muy conocedor en parte del modo de ser de nosotros en la televisión, ya hay que comenzar, pedí que me dejaran ver la televisión un tiempo. Y aceptaron. Anduve por los pasillos durante un mes viendo cómo hacían los programas. Y no hay cosa que más me asuste a mí que el estar corriendo. Yo dejo de trabajar cuando hay mucho que correr, mucho que gritar, mucho que esto de aquello. Entonces, conversé con Piruco Guerrero y le dije que yo tenía la idea de hacer un programa, si era posible, con una cámara sola, un teléfono y una mesa, para que la gente llamara y por otro teléfono le contestaran a la gente sobre problemas que podían solucionarse inmediatamente. Resulta que se hizo el programa, se hacía los programas, el programa los domingos, si mal no recuerdo. Esos programas para cubrir el verano. Y al mes de comenzado el programa, o al mes y medio, había un calor sofocante en el Palais de Glá. Me quité el saco y levantaron el programa porque el capitán, para qué nombrarlo, que era interventor de ese momento, consideró que era un desastre, el mayor desastre de connotaciones peronistas, el que yo me quitara el saco y me quedara en camisa. Esto, rememorado en este instante, me hace decir lo siguiente, Pinocho. Nuestra vida no ha cambiado desde entonces acá. El prejuicio de algunos directores absurdos, absurdos sin mala fe, torpes sin mala fe, hace que algunos periodistas de buena fe, honrados, locutores que tendrían que estar trabajando, se los vea mal. Pero este es el precio que tenemos que pagar por nuestra endémica tozudez de ir en contra de la libertad. ¿Qué es la libertad, Hugo? Yo soy poco amigo de definir. Creo que la libertad es algo que cada individuo debe estar trabajando todos los días, consigo mismo, para poder comprender al otro. Si nos detenemos a oírle al otro sus palabras, sus argumentos, y no tratar de responder como aquellos viejos que se suponen sabios, y cuando les preguntan siguen hablando sobre su monólogo, sino responderle al otro lo que el otro nos está diciendo, pero respondérselo a través de nuestra reflexión, podemos llegar a un entendimiento. Y aparece de nuevo el diálogo del señor Caputo con el señor Saadi. Son dos escuelas completamente diferentes que ya no quiere saber más el pueblo argentino. Dos escuelas distintas. La del señor Saadi, puro corazón, puro deseo tal vez de poder ingresar a las filas del peronismo como un conductor de su partido de mayor peso. Y la del señor Caputo, un hombre que viene con toda su buena educación europea y su pasión argentina, porque si no, no podría trabajar como trabaja, y muestra una faz que con todos los defectos que tiene, es una faz que es la que necesitamos. Necesitamos gente que reflexione. Necesitamos gente que no se burle de lo que el otro dice, sino que oiga lo que el otro dice. No queremos más triunfadores ni derrotados. Queremos hombres y mujeres puestos de pie. Hoy venía hacia aquí caminando por la calle Santa Fe y el verano tiende a denunciar lo que se ha hecho en el invierno, en la intimidad hogareña. La cantidad de mujeres hembras, me gusta decir a mí, hembras hermosas con unas enormes panzas de 5, 4, 6 meses, y la cantidad de mujeres jóvenes con dos niños y un cochecito, tres hijos, decía yo, qué mal manejamos los medios de comunicación. Hablamos más de política que interesarnos por la conducta humana. Aquí está la gente creciendo y multiplicándose y nosotros hablando de angustias, de desesperaciones, de votos, de inflación, de ambiciones que son pasajeras. El Papa muere, el Rey muere, yo lo vengo repitiendo desde el momento que lo aprendí, el General muere, el gran periodista muere, la gente queda, la gente debe preocuparnos, es decir, la conducta humana, cómo ayudar a pensar más a la gente, cómo hacer para que no la engañemos nosotros. ¿Quién dijo? Tengo una anécdota muy divertida. Cuando comenzaba yo a trabajar en radio en Lima, llegó un señor que muchos argentinos viejos como yo lo deben recordar. Era Mr. Steele, un ciego de Sidney Ross. Era un gran capo. Y un buen día me dice, Guerrero, tiene usted que hacer un programa. Y yo contentísimo, un gran concurso. Y salgo y digo, señoras y señores, muy buenas noches. Con ustedes el programa Fijador Regala. Y él me dijo, no, es así. Señoras y señores, muy buenas noches. Fijador Regala. Entonces yo, toda vez que hacía un programa, lo presentaba así. Analfabeto, como dije que era. Pasaron los años y Mr. Steele me dijo, no, la alegría y el entusiasmo no es para todos los programas. Hay programas donde la humanidad debe estar presente. Y a la humanidad le duele la cabeza, tiene tristezas. Es bueno que un payaso muestre alguna vez una sonrisa, pero también es mejor y nos hace mucho más que muestre una lágrima. Hasta los 92 años vivió mamá y te diste el gusto de traerla de Perú. No, yo no me di el gusto de traerla. Mi madre fue una mujer tanto suda, tanto suda, que quería morirse en el Perú. Y cuando yo dije, yo voy a ser más tosudo que tú, porque soy hijo de indio, que fue tu marido, hijo tuyo, con ese marido, yo voy a ser más tosudo. Cuando mi madre ya se estuvo muriendo, que pedía por mí, yo dije que la metieran en el mejor sanatorio, que le hicieran un chequeo y le pedí a una amiga mía que viniese a Buenos Aires, que me contara cómo estaba mi madre. Vino la amiga, me contó y me dijo, la vieja está bien, tiene cosas de vieja nada más, entonces que se venga. Se vino y murió aquí a los 92 años. A los 92. ¿Qué hacía mamá? Modista. Cantaba, tocaba la guitarra, por codearse con la gente bien de Lima, con calidad de modista, había aprendido un poco de francés por su propia cuenta. tenía orgullo de haberle hecho la ropa a la de Sansón y cuando estuvo en el Perú. De haber hecho ropa para Norca Ruscaya, una bailarina muy pecaminosa que llegó al Perú y jóvenes socarrones aristocráticos la hicieron bailar la danza de los siete velos en el cementerio allá por 1917. 20. Todos tenemos buenos pasados. Nos acordamos de lo peor. Mamá cosía pantalones. Le alcanzó a ver mamá, tu mamá, al Hugo Guerrero Martínez de los... de todas, del show, del minuto, de todo. por supuesto que sí. ¿No? Mi vieja nunca me oyó hablar por radio. Nada. Nosotros no teníamos radio, pero me lo compró a mí. Para que yo oyera radio, me compró un Halicrafter, deshecho de guerra, saldo de guerra. Y con eso de Halicrafter yo oía a todas las emisoras del mundo, chapado a las transmisiones argentinas, chapado a las transmisiones de la BBC de Londres, chapado a las transmisiones de la XEW o Gormestre. A Gormestre hay que sacarle el sombrero. Caramba. Porque gracias a la CMQ de Cuba, los que queríamos hacer radio, oíamos a la CMQ de Cuba y después, gracias a la IR, pudimos conocer a todos estos popes que todavía siguen viviendo. Te pido disculpas, tenemos que ir a un corte, ¿puede ser? Ah, cómo no. Venimos enseguida. Muchas gracias. 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 Gracias.